Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Piña y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Resident Evil 0. Así que ahora chicos, ¡comencemos! Vamos a esperar un poquito que se carguen los datos chicos. La dejamos cargada acá. Vamos a continuar. La puerta hacia la supervivencia se ha cerrado. Dios santo. No me gustan estas frases, ¿saben? Claro que no. La verdad me empiezo a doler como la guatita. De verdad, lo encuentro super creepy. Chicos, vamos a seguir entonces donde nos habíamos quedado anteriormente. Si se acordarán, teníamos que revisar una puerta que estaba por esta área. Según lo que yo me acuerdo. Así que vamos a revisarla, el tiro. A ver. Está cerrada. Qué mala parte, está cerrada. A ver, un momento. Ah, no, porque la ventana no puedo. Si el tren está en movimiento. Claro, es que estás pensando. A ver. Voy a revisar el mapa. A ver. Aquí está Billy. Ahí está Rebecca. A ver. Podríamos subir e intentar quemar a esos huevos. Para poder pasar donde esté esa puerta. Porque parece que esos huevos están como atrancándola. Si se acuerdan del capítulo anterior. Así que ahora yo creo que sería buena idea ir hacia allá. Uf. Corre. Ay, no. Cuidado. Corre, corre, corre. Uf. Eso fue pura suerte. ¿Saben? Si no me hubieran comido. Acuérdense que estamos jugando en modo difícil. Difícil. Y de verdad que está complicado esto. Parecen huevos. En torno a ellos se ha formado una película viscosa. Ya. Ya. Vamos a probar, chicos. Los chicos. No ocurre nada. Dios mío. No. A ver. ¿Cómo hacerla acá, chicos? Si esa es cómo hacerlo. Lo voy a devolver a la zona de seguridad mejor. Sí, mejor. Corre. Ay, no. Están todos ahí. Tomen. Dios mío. Dios mío, chicos. Trato de correr encima de ellos. Igual me atacan. Me están masticando demasiado, ¿saben? Dios mío. Ok. Es algo irreal. Lo que pasa es que no quiero gastar tantas varitas. Eso es. Ah. Tenía que dirigirme a dónde está Rebeca, chicos. Ah, Dios santo. Me equivoqué. Lo que pasa es que después que terminé, empecé a revisar un poquito. Y le di algunas balas a Billy. Ay, Dios santo. Y Rebeca, según... Ah, me equivoqué el botón, chicos. Lo siento. Es seguro que me acuerdo, Rebeca no tenía ninguna balita. No. Nueve balas nomás. Ya, bueno. Me voy a tener que arriesgar nomás. Investigar arriba. Porque la única parte que me hace falta investigar es que salimos muy apresurados después que... Casi derrotamos a ese monstruito. A ver. Sobre la mesa hay una comida medio terminal. Ya. Dice la misma descripción. No dice nada más. No. Lo mismo. A ver. ¿Dónde estaba el monstruito sentado? ¿Nos dirá algo? Esta es la silla donde ese monstruo estaba sentado. Está viscosa. Uy, chico. No sé a qué está refiriendo eso. Aquí hay unas escaleras. Parece que conducen al techo del vagón. Subir las escaleras. Ya está bien. Vamos a subir. A lo mejor podemos ir a otro vagón. Sería mala idea. Sí. A lo mejor hay un atajo. Alguna escalera. Algo que podemos ocupar para llegar a los otros vagones. A lo mejor los vagones que hemos revisado no son los únicos. Claro. Así que vamos a chequear nomás, chicos. Miren. Y aquí hay un hoyito. A ver. Hay un agujero en el techo. Es muy alisgado acercarse más. Ya. Está bien. Vamos a seguir caminando de a poquito. El cable de alimentación se ha partido. Volver a unir el cable. Ya. Está bien. No sé para qué servirá esto, chicos. Se los digo al tiro. No sé para qué. ¿Qué? Esa puerta. Una pregunta. Voy a revisar con el mapa. ¿Qué puertas habrá abierto, chicos? Hablando de en serio no lo sé. A ver. El techo se ha derrumbado. Hay piezas por todo el suelo. Es como si algo muy fuerte lo hubiera destruido desde fuera. Ay, Dios. Bien, chicos. Munición. Qué alegría. Bien. Voy a recargar al tiro mejor. Perfecto. Seguramente tendré como nueve balitas o algo. Exactamente. Y aquí hay cura. Bien, por favor. Por favor. Necesito curita. Please. Vamos a utilizar la cura. Perfecto. Ahora, Billy está mal, ¿saben? Ahora, Billy está mal. No como antes que rebe que estaba mal. A ver. Esto de acá. El ascensor de servicio se ha borrado en la primera planta. Llamada al ascensor de servicio. Ya, está bien. Voy a revisar esta zona con el mago para ver si me indica algo, ¿saben? Sí. No. La verdad, no sé cómo estoy analizando esto, ¿saben? De verdad que no lo sé. A ver. Voy a proceder un poquito, que aquí el mago no me muestra nada. A ver, ahora. No. No me muestra nada. No me centra nada. Así que no, chicos. A ver. Hay algo atascado en la cerradura. Y por eso el manillar no gira. Con algo afilado podría sacar lo que tapona la cerradura. Ya. Así que necesito algo, chicos. Coger llave del tren. Ah, mierda, ya. A ver. Voy a examinarlo porque vencé al tiro. Esta llave es para abrir esta vuelta, pero... Quiero estar seguro antes, chicos. Hay algo que he escrito en la etiqueta. Esa debe ser. En la placa pone oficina del revisor. Uh, bacán. Ahora la pregunta es cómo salgo de acá. Buena pregunta esa. No tengo de la menor idea, chicos. Eso ya lo leí. No hay nada más, ¿verdad? No hay señales de que el chaparrón vaya a cesar. Necesito salir de acá porque si la sigue lloviendo... Este vagón se puede llenar. Bueno, suponiendo. No lo sé, chicos. Ya. Ya. Ahora voy a revisar con Billy. Acá está en esta zona. A ver qué puerta se ha abierto, chicos. A ver. Este es de la planta alta. Pero... Acuérdense que ahí está tapado. Así que no podemos pasar. Está la planta baja. Donde podríamos revisar. Pero ya revisamos ciertas partes. Porque tendría que haber llegado ahí. Ah, espérense un momento. Cuando yo revisé el mapa. Esa puerta que estaba al costado de la roja. También estaba roja. Ahora está amarilla. Puede ser que está abierta. A ver. Vamos a chequear. A ver cuánta munición tengo. Puedo tener que arriesgar la munición que tengo, chicos. Es la única manera de poder pasarlo. Matar a los zombies. Ok, chicos. Es la única manera, chicos. Es la única manera. Podría dejar grabado, pero... Vamos a arriesgar, chicos. Vamos. Hacerlo la vieja en sasa. Igual es el que en otro episodio guardamos tres veces. Pero por un percaso tuve que reiniciar el juego. Y dejarlo guardado. Por eso algunos verán que tendría más munición y otros no, chicos. Ok. Por eso hay más zombies. Casi me lo salto todos. Sí, eso es más que nada, chicos. Ya, hay otro ahí. Recarga antes que me pillé. Recarga antes que me pillé, por favor. Ya, chicos. Vamos. Voy a recargar de todas maneras, por si acaso. Así que por eso, chicos. Eso fue lo que tengo que reiniciar todo eso. Cancelar escenas. Pero que valió la pena. Sí, chicos. Para poder continuar. ¡Uf! No. Está acercando. Hay otro ahí. No. Son muchos, chicos. Bien. Uno menos. Ya, vamos. Corre, corre, corre. Voy a recargar un poquito, chicos. Perfecto. A ver. Supuestamente... Aquí estaba la puerta que estaba cerrando. Claro. Claro. O no. Voy a ver cuando vea que se abra, chicos. O algo así, ¿sabes? Ay, acá, chicos. Bien, era acá. Era acá. Bien, chicos. A ver. Uh. Poquísima munición me está quedando, chicos. Pero que valió la pena usarlo. Valió la pena. Dios. En la barra hay varios platos. No parece que haya nada útil. Ya. A ver, ¿y acá? Está cerrada. Sí, esa puerta la vemos que estaba cerrada. Es del mapa, chicos. A ver acá. Aquí hay una trampilla. ¿Hace falta alguna herramienta para abrirla? Dios mío. ¿Qué herramienta se le da para abrir ahí, chicos? La estantería está llena de utensilios de cocina. No parece que haya nada útil. Hay que ir probando según los objetos que vayamos encontrando. Ah, bacán. Ah, bacán. Aquí hay otro. Ya. A ver, chicos. Que ahí casi se me bloquea el PC. Ya. Ahora vamos a ver. ¿Quieres colocar un objeto? Por supuesto que sí. Si no colocar esto. Si tuviera más munición, se lo daría a Billy, chicos. Pero no tengo tanta para poder darle, ¿saben? Por supuesto. Esperemos más adelante, chicos, encontrar munición. Sería grandioso. Y esperemos también que no aparezcan tantos zombies. Porque ahí ya sería mucho, ¿saben? Sí. Ahí sería mucho. Ya. Entonces, teniendo ya esta llave, nos vamos, chicos. A ver, por favor. Cuidado. Espero no volver por estos lados. Bueno, a lo mejor voy a tener que volver, pero que no aparezcan los zombies. Porque ahí ya no va a ser gracioso, ¿saben? No. Ya parece ser que no hay ninguno aquí, chicos. Ya. Eso es perfecto. Dios mío, Billy, de verdad está para conectar, chicos. De verdad, está súper mal, Dios santo. De verdad que sí. Parece que acá tampoco hay, chicos. Ya. Pero no lo duden que no se van a levantar. Ay, Dios. Voy a ver estos modos tan complicados, ¿saben? Dios mío. No, por acá no es. Es por acá. Correcto. Yo he utilizado la llave del revisor. Probablemente no necesiten más esa llave. ¿Quieres dejarla? Está bien. Y otra cosa que me he dado cuenta, chicos, de estos juegos robaban horror. Imagínense, sigo aprendiendo. Siendo alguien que ha jugado bastante ese tipo de género. Que me tengo que fijar bien en los puzzles. Yo soy muy apurón para eso, ¿saben? Muy apurón. Ahora me tengo que fijar mejor, ¿saben? Sí. Es la única forma de pasar este tipo de juego. Me decimos la primera vez que lo estoy jugando. A lo mejor no me está costando tanto como yo pensaba. Pero va a haber una parte que va a costar bastante. Me decimos jugando en modo difícil. Uf. Así que mejor, chicos, prevenir. A ver, ¿qué es todo acá? Nota del revisor. Como de costumbre, la tarjeta para el compartimiento del maquinista está en mi bolsa. Pero necesito la otra llave para abrir la condenada puerta. Y me parece que la he perdido por ahí. Si fuera como una llave cualquiera, seguro que alguien me la devolvería. Pero esta no es corriente. La buscaré por ahí. Aunque si la encuentras, devuélmela por favor. Gracias. Ya, chicos. A ver. Una brata. Estos documentos parecen explicar el funcionamiento del tren. Todos los documentos están dispersos. Por el escritorio y el suelo. Ya. Ya que me estoy acordando. Tomé esto hace segundos. Ni me di ni cuenta. A ver, me lo voy a combinar. Oh, es verdad, chicos. La regla nomás puede combinar plantas. Seguro que yo me acuerdo en la guía que tuvimos. Así que a ver. Ah, Dios santo, chicos. No vamos a poder recoger más objetos. No. Hubo que devolverme y dejar esas plantas a Rebeca. O la podríamos dejar acá y después devolvernos. Pero prefiero combinarlas. Esto es muy mal. Mejor hacerlo ahora. Después me devuelvo para acá. Y así lo hacemos más didáctico también. Podríamos decirlo. Lo hacemos más didáctico. Lo hacemos más entretenido, pues, chicos. Eso es lo importante. Hacerlo más entretenido. Ah, otra cosa, chicos, que les quiero comentar. Es que este juego no tiene caja de seguridad. Pero tiene una función que uno puede dejar objetos en determinadas zonas. Podríamos decir desechar objetos. Pero esos sujetos se quedan en su lugar. Así que eso es llamativo. Así que si se llena mucho, ya sabemos qué hacer. Pero el problema de eso es que si lo dejamos en unas zonas como medias apartadas. Ahí va a ser un problema. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ir a zonas donde a lo mejor van a haber zombies. O no. Y después van a haber. Eso va a ser muy caótico. Así que hay que pensarla bien dónde dejarlas. Sí, chicos. Porque no hay ninguna cajita. Aquí a lo mejor es más sencillo por ser el comienzo del juego, chicos. Pero lo dudo. ¿Saben? Sí. Lo dudo bastante, la verdad. Bueno, ahí vamos a ver qué va a ocurrir, ¿saben? Sí, mejor. Ahí vamos a ver. Ya. Y según también lo que leí, este ascensor podía llevar más ítems. Sí, esto también lo leí. Me estoy acordando, lo decían, chicos. De verdad que sí, pero parece que no. O a lo mejor este ascensor lleva uno por cada bis o algo así, ¿saben? O a lo mejor más adelante va a ser diferente. Ya. Yo creo que sería bueno que fuéramos en conjunto, ¿saben? Pero gastaríamos mucha munición en primer lugar. Y segundo, si nos llenen demasiado estos hombos, vamos a sufrir. Porque ambos personajes van a estar mal y eso no puede ser. Porque ambos personajes van a estar mal y eso no puede ser. Es mejor usar uno. Por supuesto, mejor vamos a usar uno. Y cuando veamos que la situación es difícil, voy a traer al otro compañero, ¿saben? Sí. O sea, que este juego es interesante porque es la primera vez que en un Resident Evil traen la cooperación entre equipos. Bueno, la trajeron en el Resident Evil 2, pero fue un platito nomás. No fue para siempre, ¿saben? Claro. Ya veo comidas las hierbas, chicos. Ya. Rebeca se va a quedar con esas hierbas por mientras. Ah, tengo que cambiar de personaje. Y después los vengo a buscar, ¿vale? Sí, mejor. A lo mejor más adelante podremos encontrar más hierbas. A lo mejor un spray, porque no hemos encontrado spray. A lo mejor no van a ver, pero quién sabe. Ya, lo bueno es que no hay más zombies. Mejor no hablo, chicos. Mejor no hablo. Porque después no quiero arrepentirme de lo que estoy hablando, ¿saben? Claro. Porque a lo mejor se puede levantar. A lo mejor todos estos muertos así sentados en sus asientos y se empiezan a levantar. Ay, yo me recago, chicos, ¿saben? Yo de verdad que yo me recago. Ya, era por acá. La verdad es algo que yo le dije sobre... Tengo que tomar más atención en estos juegos. Fue un consejo que me dio un jugador en el blog que yo leí, chicos. Así que vamos a adquirirle la corriente. Pero lo fome, chicos, es que... Por ejemplo, si hay algún objeto donde tengo que ir, tengo que asesorarme que ese objeto vaya en tal parte. Eso también. Pero si es algún puzzle ahí es diferente. Ahí hay que tomar mucha nota, ¿saben? Claro. Es verdad, aquí había una maleta. Ya, yo creo que acá, ya que está más peor el asunto, no hay tantos zombies. Voy a revisar la maleta y yo creo que la voy a dejar en la sala de seguridad, chicos. Sí, vamos a organizar todo bien, ¿saben? Sí. A ver. Al parecer está cerrado. Hay dos agujeros en los que podrían caber dos objetos redondeados. Ya. Así que necesitamos dos objetos redondeados. Ya. Pero cómo será, no lo sé. Si encontramos algo redondo, tenemos que probarlo acá, chicos. Y dudo que sea la cinta. De verdad que lo dudo. Ok. Entonces la salgo de acá. No voy a guardar. No, no, no. Lo que voy a hacer, chicos, es dejar la maleta mejor donde está la máquina de escribir. Una me podríamos dejar acá, pero no, chicos, mejor que no. Tenemos dos puertas donde esas zonas son seguras. Así que ahí podremos dejar los objetos por mientras. Podrían ser nuestras cajitas de seguridad. Claro. Lo que yo dejaría acá sería el cuchillo. Y esto. Correcto. Así tengo más espacio. Sí, mejor. Ya, chicos. Entonces ahora. Vamos a seguir explorando. Al parecer acá. Habrá apretado el botoncito. De verdad, chicos. De repente no me di cuenta de lo que hago, ¿sabes? De verdad. Claro. No me di cuenta, chicos. Como tan pajarón, ¿sabes? De verdad. Como tan pajarón. Ya, perfecto. A ver. Las botellas debieron caerse al activarse el freno de emergencia. Bajar las escaleras. No, 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 amigo, no, amigo. Recién la... Recién subí. Hay vasos y botellas tirados por la barba. Ya, está bien. La fiesta llegó a su fin. La siguiente foto parece una continuación de la primera. La gente de la fiesta se despide. Dios santo. Seguí una tremenda masacre. Hoy yo estoy metembró, chicos. ¿Saben? Sí. Qué bélico. Pues eso. Mejor voy despacio, chicos. Ya que estoy... Para la corneta. Pero antes déjenme revisar si hay alguna munición o algo. Que la verdad es lo que a mí me interesa, chicos. No. No hay nada. Ya no importa. Ahí está la puerta. Buen detalle ese. Muy buen detalle. Me gustó bastante. Y va acá. Ya. Oh. Vean ustedes. La suertecita. Tenemos otra plantita. Ya la voy a tomar. Pero la verdad es que aquí nos dan otra. A ver. ¿Cuánto espacio tengo yo, chicos? Me queda suficiente. Algo que está brillando por acá. A ver. Coger picayeros. Está bien. Quiero revisar, chicos, un poco esto antes de seguir. Un picayeros con una punta muy fina. Parece muy afilado. Ya está bien. Bienvenido al salón elíptico. Disfrute de unos momentos de relax en nuestras instalaciones. Sí. Qué bacán. Qué bacán. Parecen huevos. Es, chicos. Sí. Bastante. Hablando en serio. Un spray. Lo voy a usar al tiro, chicos. Por favor. Por favor, sí. Pero estás bien. Excelente. Estamos bien. Estamos bien. Estoy ahí. Una cinta. Bien. Tienes que desechar la planta, chicos. ¿Por qué? Porque me di cuenta que había habido una escopeta. Dios santo, de verdad, ahí. La verdad, no parece una escopeta. Parece más... Ajá, es un rifle, chicos. Ah, ya. Perfecto. Qué raro el rifle, ¿saben? Bueno, ya no importa. Aquí no hay nada. Acá tampoco. Ok. Estoy revisando, por si acaso, chicos. Ay, Dios santo. Parece que es munición para el rifle. A ver. Voy a tener que desechar este, chicos. ¿Por qué desechar ese? Porque la cinta es lo que me importa más tener. Por si las moscas saben. Sí. A ver. Ahí está. ¿Coger munición de la escopeta? Por supuesto que sí, buen hombre. Obvio que sí. La voy a equipar. Ya. Creo que después voy a volver... No. No voy a equipar la escopeta. Voy a equipar la pistola. Me equivocáis, chicos. Yo creo que voy a dejar la escopeta abajo. Voy a volver por los demás utensilios. Sí. Sí. Eso voy a hacer. Voy a equipar la pistola mejor. Ya. Vamos. La verdad, podríamos no equipar la pistola. Ir así nomás, ¿saben? Sí. Mejor. Sí. O a lo mejor así podemos esquivar mejor a los zombies. Y después, cuando ya vea que los zombies me están como... Aversionando mucho. Ahí mejor ocupar la... La pistola. ¿Qué onda? What the fuck? No sé lo que va a pasar acá, chicos. ¿Saben? De verdad que no. De verdad que no lo sé. Pero, ¿cómo? ¡Corre! No escopeta, no escopeta. Ah, chicos. Perfecto. Bien. Vamos a combinarla ahí mejor. Bien, chicos. La verdad, se me ocurrió apuntar hacia abajo. Porque veía que la cuestión... El cuerpo estaba abajo, claro. ¿Cómo le voy a dispararle al ganchito? Bueno. No lo sé, chicos. Yo la verdad solamente lo deduque. Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? No creo que me hieran. Si tengo que ocupar toda la munición que me dieron para matar a este escorpión. Y la verdad, no sé qué está haciendo escorpión a la casa. Lo del Monster Combat. Dios. Dios mío. Ya, perfecto. Ya. Combino esto con esto mejor. Vamos, vamos. Ya, se me acabó la munición, chicos. De... De escorpete. Voy a utilizar la de pistola. Esperando claro de que funcione. Ya, perfecto. Toma. Toma, perfecto. Perfecto. Ya, mejor... No creo gastar tanta, chicos. Eso es. No creo gastar tanta munición. Vamos, vamos, vamos. Ya. Si nos tienen que fusionar a chicos. Pero no creo gastar toda la munición, sí. No creo gastarla toda. No creo gastar todo el día acá matando a este ser, ¿sabes? Dios. El tremendo cortelazo que me dio. Dios mío. De verdad, se lo encuentran, ¿no? El tremendo... Que día sí, Dios. ¿Cómo estoy? Ay, estoy bien, chicos. Y gasté solamente un cargador. Eso es bueno, pero igual queda muy poca munición. Voy a bajar mejor. ¿Qué hizo de ahí? Ah, ya, perfecto. Accionador del panel, ya. Examinar. Sí, voy a poder acceder a los paneles de la planta. Ya está bien. Más adelante vamos a saber cómo hacerlo, chicos, ¿ok? Porque ahora voy a bajar. ¿Vale? Voy a dejar estos objetos en la sala de seguridad. Y después los otros que tenemos que seguir bajando, los vamos a dejar en la otra área. No los voy a dejar acá, chicos. No. Los voy a dejar mejor en las áreas que yo encuentro que son más seguras. Sí, mejor. Y después, en el próximo capítulo, las voy a distribuir de mejor manera. Sabiendo ya dónde uno las puede colocar, ¿saben? Sí, mejor. Porque la verdad, no sé dónde dejarlas. Ya, a ver. Podría dejar esto acá. ¿O por qué no? ¿Por qué no? Que tengo un cuchillo y una maleta. A ver, ¿y por acá? ¿Podré dejar esto? Correcto. ¿Esto lo dudo? No. Cosas muy largas parece que no funcionan en el espacio muy reducido, ¿saben? Sí. ¿Y por acá? A ver. No, chicos. Voy a tener que dejarle en la otra habitación la escopeta. Sí, mejor. Entonces, como les dije, ya sabiendo. Ya, ya yo puedo ocupar para poder así destinar, o mejor, para poder ordenar mejor los objetos. Esa es la palabra correcta. Entonces, ahí va a ser más fácil. Hasta el momento, yo creo que está siendo bien difícil ordenar un poco los objetos. Ya, entonces me faltaría buscar la plantita. Y el asunto del... Y el asunto, ¿cómo se llama esta cosa? Del picayelos. Claro. Yo creo que después de eso, chicos, yo voy a guardar, ¿vale? Sí. Para dejarle un checkpoint. Porque, la verdad, hemos avanzado bastante. Nunca pensé que jugando el modo difícil no iba a costar tanto. Pero me estoy dando cuenta que hay muy pocas municiones. Entonces, tengo que estar pendiente. Porque si nos dirigimos a otras zonas más complicadas, ahí va a ser más difícil. Ya que la emulsión se nos está agotando, nos va a costar más. Así que, como dije, hay que estar bien pendiente. A lo mejor hubiera jugado, a lo mejor, el modo normal. Pero ahí voy a ver, chicos. ¿Saben? Sí. La verdad, me gustan los modos más difíciles. Si perdemos, perdemos. Si tenemos que avanzar de a poquito, avanzamos de a poquito. La verdad, me gusta bastante este tipo de juego, ¿saben? Hay que admitirlo. Me gusta caleta. Ya. Entonces, ahora, me voy a dirigir para acá. Como les dije, a lo mejor hay áreas que no voy a tener que matar a los zombies. Voy a tener que solamente correr, ¿saben? Sí. Y les apuesto que eso va a pasar cuando ya no nos quede munición. Ese va a ser la tranca, chicos. Así que yo creo que vamos a tener que ahorrar munición como locos. O a lo mejor no, ¿saben? A lo mejor puede ser que sea un poquito más diferente, pero... Que dale, nomás, chicos. Que no me voy a rendir tan fácilmente, ¿saben? La verdad, me gusta jugar los modos difíciles. De verdad que sí. Esperando, claro, encontrar más munición. Como les estaba contando, mejor ahorrar especialmente las armas más pesadas. Por ejemplo, la escopeta es una arma pesada que... Pero igual sí tiene que utilizar, ¿saben? Entonces... Ay, perdón la cosa del PC. Entonces, igual yo creo que hay que correr a cierta cantidad. Pero yo creo que las armas pesadas como una man, por ejemplo. O un lanzacohetes. Si o sí hay que correr, ¿saben? Si o sí. Al menos que me pasen, no sé, por un... Una amestalladora, claro. Solamente estoy hecha apoyando, chicos. La verdad no lo sé. Ya. Entonces ahora... Voy a ir a guardar, chicos. Ya tengo todos los objetos a mano. Y después los voy a dejar en el próximo episodio al lado. O simplemente... No. Como les dije, voy a ver dónde puedo dejar los objetos. Para no poder... Para así no devolverme a cada rato. Que sería lo correcto. Lo siento, voy a enredarme ahí, chicos. Que ya a esta altura ya uno se cansa. Ya. Vamos a dar en el segundo. Perfecto. Ya, chicos. Yo creo que vamos a dejar hasta acá este episodio. De Resident Evil 0. Espero que les haya gustado este episodio. Y por supuesto, nos vamos a estar viendo en el siguiente. Pero ahí, chicos. Yo creo que voy a ver si subo el siguiente. Porque acuérdense que la próxima semana vamos a subir en estreno el Resident Evil 2 Remake. Así que ahí les voy a estar comunicando qué va a ocurrir, ¿ok? Así que, como les dije, por favor, suscríbanse. Denle me gusta en YouTube. Y eso ha sido todo, chicos. Así que... Adiós.